Bienvenidos a uno y en casa, yo soy Ana y voy a estarlos dirigiendo en esta clase de activación física. Les presento a Pepe que va a ser el coach de demostración. Vamos a empezar con un calentamiento articular, recuerda que son ocho tiempos y hay que estar atento a los cambios. Empezamos en tres, dos, uno, cabeza arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio a los lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, oreja a hombro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio círculos al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, alternamos arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio, abro, cierro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio, giramos codos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abrimos brazos y marcamos una rotación desde los hombros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, entrelazamos dedos, giramos muñecas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, manos al pecho y voy a flexionar y extender cadera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio, alargamos movimiento 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 compás, tocamos puntas y alternamos lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me quedo abajo tres tiempos al frente, al centro y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy arriba, marcamos círculos, alternando piernas, llevando rodilla a pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llevamos talón al glúteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toco parte interna del pie, giramos tobillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pie contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a marcar puntas despegando talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, vamos a pasar a lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a pasar a lo siguiente. Bien, vamos a pasar a la activación. Vamos a trabajar por tiempos de 40 activos y 20 de descanso. Esto lo vamos a repetir tres vueltas, descansando un minuto entre cada uno. Ambos niveles van a ocupar una botella de agua, nivel avanzado dos botellas de agua. El primer minuto, los primeros 40 segundos, vas a trabajar nivel principiante, lado izquierdo de tu pantalla, un curl de bíceps a una mano, seguido de una elevación lateral. Una vez que marcas el curl de bíceps y vuelves a extender el brazo, marcas una elevación a un lado. De ahí vas a ir alternando lado a lado durante 40 segundos. Nivel avanzado lo va a marcar con dos botellas de agua, va a marcar un curl de bíceps y al momento de la extensión, una elevación lateral, siempre llegando a la altura del hombro. Curl de bíceps y elevación lateral durante 40 segundos. Los 20 de descanso, siguientes 40 segundos, nivel principiante va a marcar un skipping, que es llevar piernas al frente y atrás, marcando un ligero brinco muy cortito a un nivel medio-bajo. Y nivel avanzado va a marcar el mismo movimiento, un poco más abierto y más rápido, a una intensidad más alta. Siguientes 40 segundos vamos a trabajar Only Leg Jumping Jacks, nivel principiante vas a colocar manos a pecho y vas a ir alternando abriendo piernas, uno, regreso centro, dos. Y así te vas a mantener durante 40 segundos. Nivel avanzado, mismo movimiento, pero lo va a marcar a dos piernas y marcando un ligero impacto, siempre con las manos al pecho. Y cerramos con un swing americano, nivel principiante lo va a hacer con una sola botella de agua, la vas a tomar por el centro y vas a marcar un empuje de cadera, hasta llevar la botella arriba de tu cabeza, con los brazos completamente extendidos. Nivel avanzado lo va a marcar con dos botellas de agua. Mismo movimiento, empuje de cadera, hasta llevar los brazos arriba de mi cabeza. Estos ejercicios, tres vueltas, atento a los cambios. Bien, empezamos, 30 segundos, Curl to Lateral. Preparado en 3, 2, 1. Venga, empiezan a correr tus 40 segundos. Nivel principiante hago 1, cambio lado, Curl de Bíceps, elevación lateral. Nivel avanzado con dos botellas de agua. Es importante que cada que bajes en el Curl de Bíceps, extiendas completo los brazos. Y esa elevación lateral, brazos extendidos hasta la altura del hombro. Vamos por 20 segundos más ahí. Inhalo, exhalo, no me detengo, marca un buen ritmo. 10 segundos más. Venga, venga. Extiendo bien brazos y los llevo a la altura de los hombros. 3, 2, 1. Bien, descansamos, 20. Nos preparamos para el siguiente. Vamos por Skipping. Nivel principiante, lo marco lento. Nivel avanzado, un poco más intenso. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, piernas al frente y atrás. Nivel principiante cortito. Nivel avanzado más amplio. Y no me detengo esos 40 segundos. Intenta respirar por nariz. Venga, venga, venga. Eso. Sigo, sigo, sigo. Vamos por 20 segundos más. Bien, 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 bien. Eso. Aguántalo. 10 segundos más. Mantén un ritmo que puedas mantener. La vuelta completa sin descanso. Venga. Venga. Eso. 3, 2, 1. Bien, recupero 20. Pasamos a Only Legs Jumping Jacks. Nivel principiante, lo marco 1 y 1. Nivel avanzado, con brinco. Toma aire, aprovecha el descanso. 10 segundos más. Tres, 3, 2, 1. Venga. Eso. Nivel avanzado, lo más intenso que puedas. Que aguantes esos 40 segundos sin parar. Bien, 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 bien. Vamos. No me detengo. Vamos por 20 segundos más ahí. Esa respiración todo el tiempo por nariz. Sigo, 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 sigo. Venga. 10 segundos. Manténlo, manténlo, manténlo. Venga. 3, 2, 1. Bien, recupero 20. Cerramos primera vuelta con swing americano. Recuerda el empuje de cadera. Es el que hace que los brazos suban hasta arriba de tu cabeza. 10 segundos. Nivel principiante, una botella. Nivel avanzado, dos botellas. Preparado. Vamos en 3, 2, 1. Venga, arriba. Flexiona ligeramente las rodillas cuando avientes la cadera hacia atrás. Y empuja fuerte. Mantengo ahí 40 segundos. Terminando este ejercicio, descansamos un minuto para la siguiente vuelta. Venga, aguántalo 20 segundos más. Sigo, sigo. Fuerte, que se vea el empuje de cadera. Venga. Últimos 10 segundos. Manténlo, manténlo, manténlo. Últimos segundos. Tres, dos, uno. Bien, descanso un minuto. Tres, dos, uno. 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 Gracias por ver el video. Bien, siguiente vuelta empezamos desde Curl 2 Lateral Races en 3, 2, 1, venga, Curl de bíceps y elevación lateral. Ahí me mantengo, nivel principiante vamos alternando brazos, nivel avanzado, ambos brazos trabajan al mismo tiempo, venga. Vamos por la segunda vuelta de 3, no te detengas, vamos por 20 segundos más. Eso, sigo, sigo, sigo. Manténlo, 10 segundos, marca bien la flexión de codo y la extensión completa antes de elevar los brazos. Bien, últimos segundos. 3, 2, 1, bien, recupero. Pasamos a Skipping. Floja brazos, respira. Vamos en 10 segundos. Preparado en 3, 2, 1, venga. Pies al frente y atrás. Eso, nivel avanzado lo más rápido que puedas. Nivel principiante mantén un buen ritmo medio. Llevamos 10 segundos, aguántalo. Bien, 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 20 segundos más. Síguelo, síguelo. Esa respiración por nariz todo el tiempo, venga. 10 segundos. Últimos segundos. 1, 3, 2, 1, y recupero. Vamos por Only Leg Jumping Jacks. Recuerda manos al pecho. Y marco lo más rápido que pueda a nivel avanzado. Vamos en 10 segundos. Nivel principiante vamos alternando lado a lado. Preparado, vamos en 3, 2, 1, venga. Bien, ahí aguanto esos 40 sin descanso. Vamos. Bien, sigue, 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 venga. 20 segundos más. No te detengas. 10 segundos. Manténlo, manténlo. Últimos segundos ahí. 3, 2, 1. Bien, descanso. Vamos a cerrar la segunda vuelta con el swing americano. Que se vea fuerte el empuje de cadera. Brazos extendidos a la altura de tus orejas. Esos brazos tienen que llegar hasta la altura de tus orejas. Preparado. Vamos en 5 segundos. 3, 2, 1. Venga. Con esto cerramos la segunda vuelta. Eso. Bien, bien, bien. Todo el empuje viene desde tu cadera y automático los brazos suben. Inhalo y exhalo. No me detengo. Llevas 15 segundos. Sigo, sigo, sigo. 20 segundos más. Venga, venga, venga. Empuja fuerte. Vamos por 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, descansamos un minuto. 6, 3, 2, 1. Sigo, sigo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Bien, vamos por la última vuelta preparado en 3, 2, 1. Venga, curl de bíceps y elevación lateral. Marca bien esa flexión, vuelve a extender y a los lados. Venga. Esa respiración por nariz y marca los movimientos controlados. Eso. Manténlo, manténlo 20 segundos más. Venga, venga, venga. Controlado el movimiento. No te detengas. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, descanso 20 segundos. Vamos por skipping. Preparado. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, vamos. Eso. No me detengo. Suave en puntas. Y lo marco. Bien, venga, venga, venga. Si puedes ir un poco más intenso, lo puedes marcar más intenso. Estamos en la última vuelta. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos más. Listo. Sigue, 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 sigue. 10 segundos. Venga, 3, 2, 1. Descanso. Vamos por only leg jumping jacks. Estamos ya en la última vuelta. Intenta marcar lo más intenso. Listo. Vamos en 10 segundos. 3, 2, 1. Venga. Abro, cierro piernas. Manos al pecho. Eso. Nivel principiante. Voy alternando lados. Venga, venga, venga. Vamos a mantener ahí unos 20 segundos más. Siguete moviendo. Necesitamos a 1 de terminar la activación. Venga, sigue, sigue, sigue. Eso. Vamos por 10 segundos. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Cerramos con swing americano. Toma tus botellas de agua. Toma aire. Preparado. Vamos en 10 segundos. Últimos 40 segundos de trabajo. Preparado en 5, 4, 3, 2, 1. Venga, vamos. Eso. Empujo fuerte. Y esos brazos flojitos. Venga. Frieta bien el abdomen. Respiro por nariz. Vamos, vamos, vamos. Últimos segundos. Aguántalo 20 segundos más. Eso. Venga, venga, venga. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Bien. Tomamos un descanso y nos preparamos para el estiramiento. Aguantalo 20 segundos. Gracias por ver el video. Bien, vamos a cerrar con el estiramiento. Recuerda que son ocho tiempos. Atento a los cambios. Empezamos con una inhalación profunda. Sostengo. Tres, dos, uno y suelto. Bien, vamos a cruzar un brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo, exhalo, brazo contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, cambio. Nos vamos a ir despacio a piso. Te vas a colocar boca abajo y nos vamos a posición de reverencia. Llevo glúteos a talones y brazos bien estirados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Apoyamos codos a piso, palmas hacia la espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Vamos a irnos en la misma posición, en diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Apoyando manos de un solo movimiento. Elevamos cadera y metemos cabeza entre los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a caminar con las manos, llegando lo más abajo que puedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cerramos compás, seguimos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entrelazo dedos y extiendo hacia abajo. Seguimos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos levantando lento, vértebra a vértebra. Llegamos arriba, entrelazamos dedos y empujamos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Jalamos palma y dedos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lado contrario, estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Inhalamos profundo. Sostengo arriba. Tres, dos, uno. Y suelto. Muy buen trabajo. Cerramos otra activación de uno y en casa.